Hola, ¿cómo están? Bueno, acá estoy. Es que es la canción que estoy ensayando, ensayé y he estado poniendo pedacitos de Instagram y bueno, quise grabarla completa, espero les guste. Pues seguimos aquí en el hotel, ahí sigo, ahí estoy en el espejo y luego acá está el cuadro. Y acá en el hotel de la barca, pues siguiendo con la gira, Villanque San Ramón, yo voy a ir a varios lados que hay que ir. Y bueno, con todo cariño, voy a seguir leyendo, como ven, mi acordeón y hay que leerla. Entonces, con todo cariño, espero que les guste. Con todo cariño, todavía, canción de Romina Ya, que cantaba en chiquititas y bueno, la verdad en el video sale alguien muy guapo, por no mirar. La verdad me gusta mucho su actuación y como que cada día siento algo en el cocorobo. Ay, como que ya me descubrí sola. Bueno, en fin, espero un día actuar con él, porque yo sé, ya está deseado, yo lo decía y lo decreto que voy a actuar con él. Pero en fin, bueno, ya son otras designios, me voy a ir a Argentina y actuar. Ya, ya quise tanto al Wender. Bueno, viene con todo cariño. Es la de todavía. Y dice así. Déjenla, Leo, porque me ayuda un montón eso y qué bueno que existen las letras en internet, ¿verdad? Y dice. No me pitas que me vaya todavía. Tengo tanto para darte todavía. Dame tiempo que me quedo tan herida. Necesito que me quieras. Todavía no me pidas que te olvide. Todavía si te siento entre mi cuerpo todavía. Me enseñaste que volar era la vida. No me dejes sin tus alas. Todavía yo seré tu página mejor. Y tú serás mi héroe salvador. Y sentirás que un corazón valiente es solo aquel que siente que vive por amor. Yo seré tu cielo más azul. Y tú serás mi sol abrazador. Y sentirás que al cruzar el puente me busques y te encuentres. Y al fin seremos dos. Y al fin seremos dos. Con todo cariño. Un bebeso. Y bueno, ya. Ojalá les haya gustado. Vamos a hacer un corte. Y regresamos a tu programa. Ah, no. Ese es otra cosa. Ese es el programa de radio. Bueno, vamos a ver si la encuentro acá. Porque no veo. Esto es al revés. No es la cámara que se ve todo bien padre. A ver. Acá está. Ah, ya la oí. Bueno, ya está. Muy bien. Adiós.